El Pasaje Barolo Fue símbolo del capitalismo incipiente de aquellos días en los que Alvear era presidente y la Argentina granero del mundo. El Pasaje Barolo es hoy parte del tejido urbano, un hito que se mimetiza con el conjunto. Un palacio que se abre a la ciudad y que fue concebido por un hombre que quiso perpetuar en su obra la diferencia entre los simples mortales y Dios. Estamos aquí en la Avenida de Mayo, la verdad que es nuestra avenida del orgullo, es la avenida de la modernidad, fue así pensada y así construida, aunque ahora nosotros la vemos vieja, pero en realidad el proyecto era el más moderno de Buenos Aires. Y finalmente terminó siendo para nosotros el eje cívico, desde el Congreso a la Casa de Gobierno. El arquitecto Mario Palanti, el autor de la construcción y del proyecto del edificio Barolo, es uno del grupo de los arquitectos italianos que fue responsable de varios edificios, junto con Gianotti y Tampo Soto, de edificios con presencia desde fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Mario Palanti se junta con, se conoce con Luis Barolo en el centenario de la Revolución de Mayo, en donde dicen de hacer un edificio que conmobre a todos los inmigrantes italianos. Es así que logran ponerse de acuerdo y construir un edificio para conservar y proteger las cenizas del Antaligueri, ya que en esa época había tantos inmigrantes italianos y la Argentina era el sexto país más peroso del mundo y Mario Palanti tenía miedo a que se destruyera toda Europa por la Segunda Guerra Mundial. ¿Cierto? Luis Barolo era un empresario, él era productor agropecuario, él fue quien trajo las primeras silanderías de lana en el país y tenía sus hectáreas en el Chaco donde producía algodón para manufacturarlo en el subsuelo del Palacio Barolo y luego exportarlo por Puerto Madero hacia el Mundo. Mario Palanti, admirador del poeta italiano Dante Alighieri y estudioso de su obra Cumbre, La Divina Comedia, dotó al edificio de numerosas referencias metafóricas y de alusiones textuales a la gran obra literaria del artista florentino. A las tres franjas verticales que componen la fachada les incorporó tres niveles horizontales donde los principios de la arquitectura clásica que gobernaba la industria de aquellos años basamento, desarrollo y remate se asemejan con los de la composición de La Divina Comedia Infierno, Purgatorio y Paraíso. Mario Palanti quiere hacer un edificio totalmente inspirado en La Divina Comedia es por eso que destina toda la planta baja al infierno donde uno puede ver las gárgolas, los dragones masculinos y femeninos las serpientes, los cóndores que están protegiendo el noveno círculo del infierno se pueden apreciar las lucarnas que representarían el fuego del edificio uno puede apreciar que son 12 en el cual vamos a ver como Mario Palanti al pertenecer a la masonería juega mucho con la numerología en este edificio. Yo creo que Barolo influyó en Palanti y le pidió que algunas analogías las marcara y otras las inventara porque en realidad no es que ahí hay nada que vos digas esto es el Dante esta es la Divina Comedia, sino que hay analogía forzada los 100 metros, o sea, no es exactamente pero sí era el sueño de Barolo es decir, Barolo quería unir su progreso y su prestigio al prestigio y al significado que para él tenía el Dante, obviamente. El edificio Barolo tiene 22 pisos que se posan sobre grandes pies que lo sostienen estructural y visualmente. Sus 100 metros los de altura están coronados por una majestuosa cúpula que en su parte superior incluye un faro con todas las connotaciones simbólicas que tiene por sí mismo. Luis Barolo consigue junto a Mario Palanti construir un edificio con semejante altura ya que Mario Palanti estaba innovando con una técnica llamada el con el hormidón armado en lo cual lo permitía ser tan alto porque recorremos allá en esa época solo se permitían edificios hasta 25 metros y este edificio tiene 100 metros como los 100 cantos de la Divina Comedia. O sea, sí o sí tiene que llegar los 100 metros y bueno, gracias a esta técnica innovadora del hormidón armado el intendente permitió a Mario Palanti construir un edificio tan alto. Es un diseño que es maravilloso subir en el ascensor del Barolo e ir viendo la ciudad desde ese edificio. es otra visión empezás a ver de a poquito el cabildo de a poquito la legislatura es como tiene tiene visión o sea, vos estás en el ascensor pero podés ver es una maravilla una de las maravillas de Buenos Aires a las que uno puede acceder solamente entrando. La singularidad del Palacio Barolo se nota en cada rincón. Mario Palanti se abocó a diseñar cada parte del edificio proyectándolo desde los ascensores hasta las manijas de las puertas dejando así grabadas sus ideas sus obsesiones sus pensamientos y su forma de ver al mundo y al hombre su firma en cada fragmento de creación del Palacio Barolo le imprimió un nuevo ritmo a la industria de la construcción de una Argentina que se abría al mundo. Palanti tiene seguidores es decir es un estilo que es imitado y que es importante la difusión que empieza a tener en distintas obras dentro de la ciudad. Palanti deja Buenos Aires en 1920 y tanto después se compromete con el fascismo y realmente pero deja esta marca que va a ser imitada por futuros arquitectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!